No obstante, los ataques de que fueron objeto los negocios familiares de la alcaldesa de Gómez Palacio, Rocío Regullo Mendoza, advierte que se quedará al frente de la presidencia municipal y que no solicitará licencia para separarse del cargo. Mi voluntad, mi compromiso y mi corazón es estar aquí hasta el término de mi mandato, reiteró la presidenta municipal, al tiempo que dijo de no haber recibido amenazas, por lo que desconoce el móvil de los incendios en los negocios familiares, yo nunca recibí amenaza o alguna advertencia de que hiciera algo, porque si no iba a tener alguna consecuencia, entonces desconozco realmente cuál fue el móvil, yo espero que no suceda nada más y no nada más en mi contra, sino en contra de alguien más, puntualizó. Lamentó las agresiones hacia su persona, pero aún más los daños hechos al patrimonio de su familia, el cual dijo fue forjado por su padre en cinco décadas. Sobrelló que el daño no solo se lo hicieron a la empresa, sino a las familias que trabajaban en ellas. Además, afirmó que ha recibido el apoyo de autoridades federales y estatales.